No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Venimos ayudando lo más que podemos y en este momento vamos a ayudar a Papá Noel. Le vamos a dar una mano para armar bolsitas de caramelos, juguetes, y bueno, largamos con esa campaña desde ahora ya hasta el 23, 22, 23, vamos a estar recibiendo las donaciones. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes? Mirá, nosotros vamos a estar acá en la sede del barrio Bellavista 2, que es en pasaje Gutiérrez y Mascardi, los martes y miércoles de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y si no, por celular al 2944-517028. Nos pueden comunicar, nosotros también nos acercamos a buscar las donaciones, en eso no hay ningún tipo de problema. Ustedes han trabajado bastante, Marcelo, a lo largo de todo el año, y bueno, nos decía recién fuera del micrófono que percibís por la gente que viene que se está complicando cada vez más, ¿no? Sí, la verdad que se viene un momento complicado, este fin de año, el comienzo de año, por lo que se está viendo en la calle, se está complicando para todos, y la verdad que te comentaba hoy, ya nos llama gente para ver si vamos a tener algo para fin de año, para donar, ¿viste? Entonces, la verdad que uno quiere estar en todos lados, pero bueno, a veces no se puede. Nosotros somos un nexo entre la gente y el que dona, nada más. Acá los verdaderos protagonistas es la gente de Berlioche que siempre nos está donando cosas para que llegue al más necesitado, ¿no? En este momento sé que hay mucha gente que no tiene demasiado, pero bueno, lo poquito siempre suma. Está complicado para todos, para todos, muy complicado. Por último, como decimos siempre, juguetes, si no son nuevos, que estén en buen estado en lo posible. Exacto, sí, sí, sí. Si no son nuevos en buen estado, nosotros también nos encargamos mucho de seleccionar, arreglar, lavar, en eso nos encargamos. Y igual seguimos con nuestro roperito comunitario que está abierto todo el año, así que si alguien también necesita o quiere donar ropa, también estamos acá los martes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Gracias.